Le tengo noticias, gente, de un tema que hablamos ayer. Le voy a pedir opinión. ¡Bendito Guillo! ¡Ponte! Que no tendrás ganas de hacer nada, aun si milagrosamente... Me quille, no me voy a poner nada. No me voy a poner nada. Vénteme de ahí. No me voy a poner nada, pero venga acá, manito. Y somos locos, eh. Le voy a pedir opinión de este tema. Porque es un tema súper chévere que lo tocamos ayer. Yo le dije que cualquier cosa que vaya a hacer le voy a comentar para que ustedes me asesoren. Hay novedad con el tema de la Cadillac. Hay novedad. Lo entiendo que todo el mundo diga la 2025 porque eso fue lo que le dije ayer. Pero hubo un cambio. No sé quién fue, pero alguien de aquí del chat al parecer se puso en contacto con la gente de Cadillac. No sé si es que hay un nieto, sobrino, si es que hay alguien que tiene contacto con la gente del dealer de Cadillac, República Dominicana. Pero a mí me llamaron hoy. Me dijeron, Javi, te tenemos una oferta. Vimos o sabemos que tú quieres comprar una Cadillac. Pero la 2025 ya la anunciaron. Y entonces no la va a comprar porque quiere esperar la 2025. Entonces me dijeron, Javi, vamos a hacer lo siguiente. Compra la 2024. Falta aproximadamente ocho meses porque la lanzan en diciembre en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuánto falta para diciembre? Julio, ¿verdad? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cinco meses. Para que llegue aquí a República Dominicana, tarda a veces cinco meses, cuatro meses. Falta un poco menos de un año. Hay veces que se retrasa y dura hasta un año para que llegue la 2025 a RD, para que la traiga la Cadillac. Entonces ellos me dijeron, compra esta 2024 y te vamos a hacer una oferta que no se le hace a nadie. Te la vamos a recibir. Cuando llegue la 2025, tú vas a traer tu vehículo y te lo vamos a recibir en casi lo mismo que tú pagaste. Si pierdes dinero, obviamente. Pero va a perder muchísimo menos que si yo la quiero vender en la calle. Ellos me la van a recibir en un precio específico para que cuando llegue la 2025 yo simplemente dé la diferencia por la 2025. Eso fue lo que me ofertaron. Yo dije, lo voy a evaluar y lo voy a hablar con mi comunidad. Que ellos son los que deciden más que yo. Ellos son los que deciden más que yo. Porque al final eso va a estar aquí en mi garaje pero eso va a ser de ustedes. Y cualquiera que me tope por ahí en la calle que me diga, Javi, dame una bola que estoy quedado, yo veo tu directo. Venga, amigo, que lo montamos en la calle y le ponemos el dembow, le ponemos lo que usted quiera y lo acomodamos. Porque al final mis logros son de ustedes. Eso es lo que le he dejado saber. La pregunta es, ¿la abregamos? ¿Y que nos la cambien después por la 2025 cuando llegue? Pero antes de, déjenme tirarle un ojito al Discord a ver qué ustedes han mandado por el Discord. Que ojo, en el Discord mío pronto voy a estar jugando jueguito con ustedes y ahí lo que usan los boys, chat. Porque en mi Discord hay una comunidad que siempre se mantiene activa. Que siempre está ahí a cuarta entrando los boys, hablando, curándose. De vez en cuando me voy a pasar por ahí a jugar con ustedes jueguitos random, jueguitos disparatosos. Los juegos más disparates que ustedes encuentren. Eso es lo que vamos a jugar. Déjenme ver qué han mandado por aquí. Por el Discord. En verdad. El inocente, perdón. Ahí sí, se la bebió. Perdón, el inocente. Ah, pero eso era que lo estábamos troleando. Dije que el carro no corría. ¿De eso qué se trata el clip? Ese carro, manito, no es humano. Ese carro no es humano. Ese carro no es hecho, digo, por humano ni nada. Ni, 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 ni nada. Ese carro no está hecho para gente, ni es humano, ni para humano, ni por humano. Es una vaina a otro nivel. Es detrás de rete, detrás de rete para allá de la luna. ¡Guau! Ah, es el clip de la carrera. Ah, pero esos clips son viejos. El hueso. Esa carrera fue épica, brother. No, loco, eso fue el final. Como dimos ese 360 y caímos ahí en la meta. Yo dudo que se dé otra carrera así como esa. Yo lo dudo. Fulfulo, oye, esto. Antonio Cucaracha. Mira quién tengo aquí, a Marronelo. Ay, mi madre, eso, Adolfo Cocoa. Pero, ¿y cuáles son esos, Dios mío? Ay, Dios mío. Es el fruelo. Álvaro, por un coro entero, yo entiendo que vaya uno con unos zapatos así, pero el grupo entero que vaya con ese daño en los pies. Así no, manito. Eso da esta tristeza. El hueso. Lo Luis Valga. ¿Cómo así? ¿Y esos memes? Yo como que no entendí. ¿Y por qué tiene una foto mía eso ahí? Son vainas raras, pero está bien. De los creadores del dulce de arenque. No, no, no. Yo pensé que eso era un mito. Dulce de arenque. ¿Usted sabe lo que es el arenque? ¿Arenque? Dulce de arenque, brother. No, eso no puede ser verdad, manito. Yo no lo creo. Dique. No, 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 no. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es como que hagan dulce de pollo, brother. O dulce de carne de re. Llega la pizza de habichuela. No, no. No, no lo creo. No, 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 no. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pizza de habichuela. El que diga que se comería un bocado de esa vaina, van a ir lo de mi chá. No, no, no es digno de estar aquí. Es un cochino. Pizza de habichuela. Pizza de frijoles, mi brother. La India tiene miedo, Dique. Ay, Dios mío. Yo ni nada voy a decir. Wow. Wow, gloco. Qué pena. Qué triste, brother. Ay, Dios. Seguro amanecido el menor. Bárbaro. Déjame ver el nombre del que hizo ese meme para banearlo, que es un chitoso. Yo estoy pensando que va a salir algo bacano por la música. Uh, ya, tú eres un chitoso, ya. Los dientes míos son retrátiles como los de los caballos, que cuando abren la boca, se le van para adelante los dientes. Sí, pero a él nadie le preguntó. Mira, el nombre ni se ve. Una y griega. Al grano banea del disco. Por chitoso. Duarte, una pregunta. Si, por ejemplo, a ti te da cáncer y los haitianos descubren la cura, tú, ¿qué es lo que es? Tú vas a los oncológicos de Haití para que te curen. ¿Eh, Duarte? De la luz, Duarte. ¿Tú te vas a morir porque son los haitianos que tienen la cura del cáncer? Coño, Duarte. Duarte, no me hagas eso de que te necesitamos vivos, Duarte. Te necesitaríamos vivos. Entonces, no importa quién tenga la cura, la importancia es curarse, ¿sí o no? Me necesitas... Este tigre seguro sin desayunar ahí parado, aguantando sol y este tipo haciéndole cheat. Diablo, coño. Diablo, coño. Diablo, coño. ¿Qué pasa, pío? ¿Qué está pasando? Diablo, Dios mío. Yo le había hecho el cuento, loco. Ojalá el pío vea esto algún día, pío. Tú un bandido. Hace como siete años una vaina así. Este tigre me negó una foto, loco, en un centro comercial en Zambil. Yo le dije, ¿qué es lo que es mío? Dame una foto. Yo era un chamaquito. Me dijo, va de ahí, desalma tú, qué sé yo quién. Y yo dije, oh, yo soy un niño y tú eres un hombre. Tú tienes como 30 años, pero tú ya tenemos el mismo tamaño. Yo te trajo. Yo dije eso en mi cabeza y me quedé callado. Y dije, cualquiera lo detraya porque él se cree que un hombre es pedacito de gente. Pero el loco me cae bacano. Él estaba quillado ese día, parece. Pero me dijo, ¿qué va de ahí, desalma tú, qué sé yo quién? Yo andaba con cuatro gente que lo pueden confirmar. Andaba con un italiano que Renzo, mi jefe, mi patrón, que en ese entonces era mi jefe. Yo trabajaba con él haciéndole video. Y me dijo, vaya ese día ahí, desalma tú, qué sé yo quién, que no me va a dar la foto. Y yo, oh, ahora se la niega tú. No, si él me pide una foto, yo se la doy. Yo se la doy porque, pío, yo se la doy clavándolo de cabeza, dándole un estrayón. No, mentira, pío, lo llevamos en el corazón. Pero usted me dijo esa mala palabra el día. ¿Qué estaba pasando por su cabeza ese día? No lo sé, pero yo te pedí una foto ese día y me la negaste. Y el mundo da vuelta. Hoy en día nosotros no piden foto también y por eso mismo yo tomo todo de aprendizaje. A tú el que me pide una foto, a mí nunca, bueno, nunca se puede decir nunca. ¿Quién sabe? Por eso mismo digo, me pongo en sus zapatos. No sé qué le estaba pasando por la cabeza, se le había muerto a alguien si tenía un problema. Pero yo trato de siempre, a tú el que se me acerca a pedirme una foto, trátalo bien. Y hasta ahora nunca le he negado una foto a nadie de que sin un motivo. Si hay personas que me han pedido fotos, por ejemplo, en el evento eran tantos que yo no pude tomar mi foto con todo el mundo y tocó la hora de irse y hubo muchos que se quedan sin foto y le dije, lamentando el caso, no voy a poder terminar con todo porque faltaban 400 y ya yo tenía que irme. Pero con todo el que yo puedo, yo me tomo una foto y no se la niego de mala manera y que va de ahí, de salma tú que sigo quién. No, loco, nunca. Que Dios me libre de tratar así a un seguidor cuando ustedes son los que han puesto a uno en la posición que estamos. Un hombre es sentenciado a un año de cárcel por abusar sexualmente de su gallina. Tras un año de darse a conocer el abuso que obligó a que el animal fuera dado en adopción. Las autoridades tomaron una decisión histórica al condener al sospechoso. Loco, pero el mundo se está acabando, oíste. Si el mundo no se está acabando, bro, está cerca de de acabarse. Si no se está acabando, ya está cerca. ¿Cuántos años fue que le dien? Un hombre es sentenciado a un año de cárcel. Un año. ¡Sómate! No juñes malo, los nietos de él van a salir con un chichón. Los hermanos HD tan creativos. Están grabando de color visión. Dale ahí. Anely, te gie de la boca a la estrina. Ay, Dios, María Santana. No embuste tú y yo. Compártelo. Espera, aquí está. Te gie de la boca a la estrina, mierda, loco. Y quedó grabado. Es el problema de la tecnología. Te gie de la boca a la estrina. No, así, no. Ah, pero tú tienes lo. Una sí, una no. Una sí, una no. Ay, Dios, perdóname. Ah, pero tú tienes lo. Una sí, una no. Una sí, una no. Señor, perdóname. Con tonos ebucalai. Con tonos ebucabiu. ¿Cuál es la necesidad de hacer ese video, brother? Si nosotros nos reímos, no estamos pecando porque ella fue quien hizo el video y sabrá Dios quién la grabó. ¿Para qué hice en el video? Para que uno se ría, para que uno lo vea porque ya si le falta una mano y se está riendo con eso, ella misma. Lo menos que uno pueda hacer reírse también. Pero ellos suben el video, uno se ríe y el malo es uno. Con tonos ebucalai y con tonos no. El hueso. A ese se le rompió la encilla cuando se tiró ese gáser. A ese se le rompió la encilla con toy galillo. Cuando preguntan por qué el hombre vive en menos, mírenlo ahí. Ese tí quiere meter un gáser así al lado mío yo comiendo. Yo porque sé que eso es por la pantalla, pero meter un gáser así al lado mío y tenemos problemas. Ese pan infectó toda esa vaina ahí. mi gente, mi gente, llegaron los nuevos abanicos que le cito hacer el asesorio, a mil doscientos pesos, son potentes, son remueve el negocio, maquea. Agárralo que se va, agárralo, agárralo que se va, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ¿Ves por qué yo me quillo? El malo soy yo después, ¿verdad? El malo soy yo después. Acabó la reacción, está ya, ya no voy a reaccionar a maná. Ya, se la pasé la primera con la de la hamburguesa de la boca, se la pasé la segunda con la foto de cuando estaba chiquito del cabezón y ahora me ponen una vaina de hace par de días de que yo soy hermano de Vegeta. Insecto. Después no se quejen cuando al que me monte pila, todo el que sube un video así, lo voy a talquear y le voy a hacer su meme también para atrás. No se quejen después. Los que me montan pila hace dos.